El manito de costa de un Yezá Que se monta en un gobierno de una distancia Y el presidente de la FAB El FAB Ahora es que no pasa nada No, no me lares No, 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 no El chávez se rompe Se rompe el Cielo Se rompe el Cielo Con que la facha El Cielo lo robó Se viene casando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!